Hola, mi nombre es Diego Luna y soy alumno de cuarto grado del Instituto América. Mi encuentro se llama Pinocho, escrito por Carlos Collodi y empieza así. Mientras Gepetto trabajaba en su taller, se le ocurrió hacer un muñeco de madera del tamaño de un niño de verdad. Muchas horas tardó en terminar su tarea y al finalizar su alegría era tan grande que llamó a su gato Fígaro y a su pez Cleo para que viera lo maravilloso que había quedado su trabajo. El muñeco se llamaría Pinocho. Como Gepetto estaba muy cansado, se fue a dormir. Al día siguiente debía continuar con su trabajo Pepe Grillo, que vivía en la casa detrás del reloj. Decidió quedarse despierto toda la noche, como hacen la mayoría de los grillos. Pero de pronto escuchó un ruido en el taller y saltó hasta allí para ver qué sucedía. El muñeco estaba sentado sobre una mesa como lo había dejado Gepetto. Y junto a él había una hermosa hada, que pronunció algunas palabras suficientes para que el nuevo juguete cobrara vida. Cuando Pinocho abrió los ojos, el hada le dijo que debía portarse muy bien como un muñeco de madera. No entendía qué significaba esto, la amable señora le dijo que debía escuchar su conciencia y que de ahora en adelante su conciencia sería el mismo Pepe Grillo. Bueno, este fue mi pedacito de Pinocho. Espero que les guste como a mí y lo hayan disfrutado. Nos vemos.